Hola amigos. Bienvenido a nuestro análisis del nuevo episodio de Ruzgar el Tepe. La escena final del último episodio despertó la curiosidad de todos, pero los juegos mutuos dejaron huella en la noche. Yo no soy tú, cumplo mi promesa. Si digo que lo compraré, lo compraré. Zeynep, mi sueño será tu pesadilla. Cuida tus pies. Consejos de un viejo amor dice del rebelde. Él se aleja de su lado. Alil, esto es una guerra. Espero que ninguno de nosotros salga herido en esta guerra. Por otro lado, Tulay declara que no aprueba el matrimonio de Eren y Selma. A pesar de las palabras de la madre de Selma, amo a Eren. Dice que no quiere a nadie más. Para aquellos que quieren que gane el amor, no olviden darle me gusta a nuestro vídeo. La señora Tulay dice que estoy pensando en otra persona para usted. Sin embargo, Selma ya ha cerrado sus puertas a cualquier otra persona. Zeynep va a la habitación. Se volvió loco de ira. Él pregunta, ¿cómo puede hacerme esto cuando la ama tanto? La voz dentro de Zeynep comienza a hablar. Dice que eres la razón de mi enojo. Dice que no tenía por qué ser así. Alil piensa que yo no soy el motivo de lo sucedido. Eren, por otro lado, quedó devastado cuando escuchó la conversación de Selma y la señora Tulay. Eren tiene en mente las palabras de la señora Tulay. Luego dice que tiene razón. Él dice, no tengo ni un apellido fuerte ni dinero. Mientras tanto, Selma le envía un mensaje a Eren. Te extraño, ¿qué estás haciendo? Alil, mientras intentaba contenerte, te volviste aún más rebelde. Zeynep dice que dormiré en el sofá. Veamos nuestros emojis de gorra para el dúo Zeyal. Mientras está a punto de tomar las mantas y salir de la habitación, Alil no lo permite. Cae en los brazos de Alil. Zeynep está muy impresionada por la cercanía. Entra en pánico y dice que está bien, puedes quedarte con el resentimiento. Por otro lado, Alil se prepara para dormir en el sofá. Le vienen a la mente las palabras de Zeynep. Mientras tanto, el periquito empieza a cantar. Alil dice que Zeynep necesita dormir. Necesita descansar. Dice que la carga que lleva es demasiado pesada. Alil, necesito salvarte de este fuego de venganza. Solo así, afirma, seremos una familia. Si aún no estás suscrito, nos gustaría verte entre nosotros. A la mañana siguiente, Zeynep se despierta. Zeynep descubre al periquito. Dice que parece que alguien se molesta con tu voz. Eso es lo que dice una persona egoísta. Alil le dice a Zeynep que no puedes ser yo. Zeynep, ayer te dije que no soy como tú, te miro a los ojos. Dice que lo comprará todo. Zeynep sale al jardín enfadada. Dice que implementará el proyecto del perfume. Zeynep acude a su madre. Merve dice que aprobé el examen. Dice que voy a hacer una celebración para mis amigos en la mansión. Zeynep dice que te quedarás aquí un tiempo más. Dice que no tomaré lo que merecemos como una bendición. Dice que aunque estemos casados, no quiero nada de ellos. Merve está decepcionada. Sin embargo, la señora Tulay también planeaba deshacerse de esta casa. La abuela Zumrut dice que no podría estar en tu matrimonio, pero haré todo lo posible por tu bebé. La señora Tulay llega a Zeynep. Dice que hagas feliz a tu marido. Zeynep dice, ¿no me reconociste en absoluto? Siempre me he mantenido de pie. Alil piensa en Zeynep. Mientras tanto, la señora Tulay se acerca a ella. Dice que no quiere que vayamos a la mansión. Dice que está llevando a cabo algunos proyectos. Intenta transportarnos a un lugar nuevo y diferente. Alil entra en la habitación. Consigue su proyecto. Dice que si lo quieres, tómalo. Zeynep dice que si lo lastiman, mi actitud será muy diferente. Alil dice que no puedes hacer nada sin mí. Songul escucha la conversación. Si implementa su proyecto, podrá valerse por sí mismo. Él dice que entonces la dejará. Esto se convierte en un gran placer para Songul. Selma se pregunta por qué Eren no respondió sus mensajes. Songul consigue un inversor para Zeynep. Sin embargo, este inversor será un inversor falso. Cuando Songul cree encontrar inversores, dice que abandonarán la casa y nuestras vidas. Zeynep recuerda cómo Alil la decepcionó. Este hombre es el mismo ahora que entonces. Mientras tanto, el partido de Songul ha comenzado. Zeynep dice que no esperaba un inversor tan rápido. Cuando deja a Sera emocionado, choca con Alil. Alil dice que ser mi esposa fue bueno para ti. Si soy yo, no te confíes, dice Zeynep, es un monumento a la arrogancia y completa su frase. Merve se sienta con un joven. Este hombre juega un juego en Merve. Le da un anillo a Merve. Él pregunta, ¿Venderás esto? Este tipo te va a meter en problemas. De todos modos, deja que Cemil vea lo que pasó. Tulay trae sus pertenencias. Mientras tanto, escucha a Zeynep hablar con alguien sobre el proyecto. Mientras Alil está en el taller, la señora Tulay se acerca a él. Dice que encontró un patrocinador. Si la gente aquí escucha que Zeynep está haciendo un trabajo diferente al suyo, pensarán que hay algo entre ustedes. Eren llega a Akan. Akan está herido, Eren está herido y se encuentran. Mientras tanto, Selma llama a Eren. Pero Eren no contesta el teléfono. Akan dice dolor de corazón. Eren dice que le propuso matrimonio a Selma. Él estuvo de acuerdo. Akan dice, ¿Cuál es el problema? Dice que su madre no me consideraba digno de él. Akan dice que esto me suena muy familiar. La abuela Fatma dice que ella tampoco me quería. Pero seguí amando, dice. Continúa diciendo que se fue y se fue. Eren llama a Selma. Zeynep se propone reunirse con el patrocinador por la noche. El coche que viene en sentido contrario es el de Alil. Alil pregunta ¿Qué estás haciendo con este clima? Zeynep dice que irá a una entrevista de trabajo. Alil dice que nunca te rendirás, ¿verdad? Zeynep dice, me vas a hacer estas preguntas en todos los lugares donde me veas. Alil taxi no vendrá. Él dice que entres y te llevaré. Zeynep dice que está bien, quítatelo. A Alil Zeynep. Le entrega un pañuelo para que se seque la boca. Dice que estarás enfermo. Zeynep dice que no me pasará nada. Luego empieza a estornudar. Selma se encuentra con Eren. Selma está bastante nerviosa. Se pregunta si pasó algo. Cuando Selma ve a Eren, se da cuenta de que algo anda mal. ¿Qué pasó? ¿Por qué no llamas? Dice que no vas a devolver mis mensajes. Pensé mucho en Eren Selma. Dice que decidí que no somos adecuados el uno para el otro. Selma no puede soportar la conmoción de lo que escucha. Eren dice que quiero irme. Zeynep le dice a Alil que no puedes venir. Alil, yo también voy. Dice que yo también tengo una reunión. Selma, ¿a qué te refieres? Si es una broma, dice que no tiene ninguna gracia. Eren dice que no estoy bromeando. Selma pregunta, ¿hice algo que te molestó o lastimó? Eren, nunca debimos haber seguido este camino. Dice que deberíamos terminarlo y seguir adelante por nuestra cuenta. Deja a Selma allí y se va. Alil también está presente en el lugar donde Zeynep acude a la reunión. El patrocinador envía un mensaje. Dice que he conseguido otro patrocinador para ti. Lo completa diciendo que se reunirá contigo. Zeynep llama al teléfono indicado. Alil está al otro lado del teléfono. Eren investigó a la mujer y descubrió que no era una persona siniestra. Aquí es donde la historia cambia. Alil dice con expresión arrogante, te lo dije, no puedes lograr tus sueños sin mí. Estoy esperando tus opiniones en los comentarios debajo del vídeo. Hemos llegado al final de nuestro vídeo. No olvides seguirnos para ver nuevos episodios. Cuídate. Adiós.